¿Qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? Sean bienvenidos a un podcast más. El día de hoy vamos a hablar rápidamente acerca de las ventajas que tiene el material didáctico. Para este video yo he elegido ya varios puntos, los cuales vamos a mencionar aquí en este podcast. El primero de ellos es, el material didáctico facilita el logro de los objetivos propuestos. Esto se refiere a que una vez cuando se realiza la planeación educativa se plantean los objetivos educativos y también se determina el material didáctico que se va a emplear en el caso de que se va a utilizar o no se va a utilizar. Ahora, ya una vez sabiendo bien cuáles son los objetivos que se tienen, se puede elegir de una mejor manera el material didáctico que se va a utilizar. A su vez también, cuando se esté utilizando ese material didáctico, el docente deberá de ser capaz de sacarle el mayor provecho a ese material didáctico con la finalidad de cumplir esos objetivos educativos. Ahora, otra cosa es que también el material didáctico favorece la vinculación de conocimientos previamente adquiridos con nuevos conocimientos. Y esto va un poquito relacionado a la teoría del aprendizaje significativo de David Ausbel. Pero bueno, ahorita hablando de la vinculación entre los conocimientos previos y los conocimientos nuevos, pues básicamente con el material didáctico se pueden entrelazar estos conocimientos debido a que antes de realizar el material didáctico, el alumno debe de saber o debe de tener ciertos conocimientos, los cuales van a servir como fundamento para adquirir nuevos conocimientos. Un ejemplo, algún material didáctico que se utilice para aprender a sumar, pues los conocimientos previos debe ser que el alumno previamente ya conoce los números y ya conoce también los símbolos que estos representan, como el símbolo de la suma, de la resta, de la división, etc. Pero también ya una vez sabiendo esto, quizá tenemos un material didáctico que tenga que ver con números que en ese material didáctico se enseñe a sumar, por ejemplo. Entonces, los conocimientos previos son que el alumno ya conoce los números. Ahora, ya teniendo eso como fundamento y con base en el material didáctico que el alumno va a utilizar, pues es de esa manera que va a aprender a sumar, porque ya conoce los números, pero con el material didáctico va a adquirir un nuevo conocimiento. Ahora, otra cosa es que también el material didáctico estimula la transferencia de los conocimientos a situaciones diferentes, es decir, que el material didáctico no está enfrascado a que solo se aprenda cierto contenido, pero que ese contenido se quede ahí enfrascado, sino que ese contenido que se va a aprender pueda ser puesto en marcha en otro tipo de contexto que no sea precisamente la escuela. Un ejemplo muy sencillo y un poquito burdo es cuando un niño ya sabe, restar. Entonces, por ejemplo, va a la tienda o va por las tortillas y paga. Entonces, el alumno ya sabe cuánto es lo que le tienen que dar de cambio o ya sabe el alumno cuánto es lo que tiene que pagar. Entonces, el material didáctico permite pasar de lo escolar, es decir, del lugar donde apenas están adquiriendo esos conocimientos, a otro tipo de contexto donde ese conocimiento lo va a poner en práctica, pero no solo esa vez, sino ese conocimiento le va a servir prácticamente para toda su vida. Otra cosa muy importante también del material didáctico es que despierte el interés y atraen la atención de los estudiantes. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo va a traer un material didáctico la atención de los alumnos? De las principales características que debe de tener un material didáctico es llamar la atención a través de los colores, a través de las texturas, a través de las formas. Entonces, de esa manera el material didáctico va a ser atractivo para el alumno, para el niño o para el alumno en cuestión. Y ya una vez que el alumno haya visto ese material didáctico, le va a llamar la atención y va a tener la intención de ir a utilizar ese material didáctico, quizá no con la premisa de ir a aprender, quizá lo ve como un juego o algo así, entonces le va a llamar la atención y por eso va a utilizar el material didáctico. Pero quizá lo que el alumno no sabe es que ese material didáctico tiene una finalidad educativa. Es por eso que un material didáctico tiene que ser colorido, tiene que ser resistente, tiene que ser llamativo para los alumnos y también debe de tener diversas figuras y diversas texturas. Otro punto que también va relacionado con algo que yo les mencionaba hace rato, es que proporcionan al estudiante una variedad de experiencias que facilitan la aplicación de su aprendizaje en la vida real. Es decir, que cierto material didáctico y los aprendizajes que el alumno logre gracias a esta herramienta, le pueden servir para su vida cotidiana. Como les decía hace rato en el ejemplo, un material didáctico que le enseñe al niño a restar. Una vez que el niño ocupe ese material didáctico y ya sepa cómo restar, el día que ese niño vaya, por ejemplo, a la tienda, a las tortillas, a la recaudería, a una papelería y va a pagar, el niño ya sabe cuánto es lo que le tienen que dar de cambio. Porque ese material didáctico, eso fue lo que le enseñó, lo que le dejó ese aprendizaje. Es por eso que el material didáctico debe de tener ciertas características que al niño o al alumno en cuestión deben de acercar ese tipo de conocimiento hacia una vida cotidiana, o sea, un conocimiento que lo pueda utilizar prácticamente para toda la vida. Ahora, también el material didáctico evita aquellas actividades y ejercicios que estimulan solo la retención y la repetición. Es decir, que el material didáctico es una alternativa educativa, pero regularmente un docente en sus clases practica, por ejemplo, el dictado, la enseñanza memorística, más sin encambio con el material didáctico, es otra alternativa educativa. Mientras que los otros recursos que utiliza el docente estimulan la retención y la repetición, el material didáctico va a estimular la comprensión, el razonamiento, el pensamiento lógico y una infinidad de otras características y habilidades que se tienen que desarrollar en un estudiante o en un alumno. Ahora, por último también, el material didáctico proporciona la creatividad. Si un alumno ocupa un material didáctico, pero el docente no le explica cómo se va a utilizar, el alumno primero seguramente lo puede ver como un juego. Ahora, si el alumno no sabe cómo utilizar ese material didáctico, ¿qué va a pasar? Que lo está viendo como un reto, lo está viendo como un problema. Entonces, el alumno va a buscar la manera de cómo funciona ese material didáctico. Que quizá el alumno no sabe cuáles son las intenciones de ese material, ni sabe tampoco los conocimientos que ese material le va a propiciar al alumno, pero va a buscar la manera en cómo se utiliza ese material. De esa manera está fomentando la creatividad. Por otra parte, el hecho de tener un material con diversos estímulos sensoriales, de igual manera van a fortalecer la creatividad del alumno. Y ya para terminar este podcast, quiero invitarlos a que ustedes como docentes o como practicantes, estudiantes de pedagogía, de educación, etcétera, que realmente utilicen material didáctico y que salgan de una rutina docente. Que no solo se enfrasquen en un dictado, en llegar a explicar el tema, con ayuda del pizarrón, o sea que aparte de eso, emplean un material didáctico que también a ustedes les va a servir para desarrollar su creatividad. Pero también a los alumnos les va a ayudar para favorecer el aprendizaje. Y a un docente el material didáctico es una alternativa que uno como docente la puede utilizar, pero al mismo tiempo lleva otra intención, que es lograr aprendizajes en los alumnos. Y pues bueno amigos, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado, dejen un like, comenten, compartan y suscríbanse a Total Pedagogía MX Pedagogía.